¡Hola YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Una vez más, muchísimas gracias por estar conmigo en otro episodio y hoy les tengo el tag del iPhone. Antes de empezar, te voy a dar un tiempo, por si no te has suscrito a mi canal, lo hagas ahora. Ok. Sí, en el cuadrito rojo. Así. Sí, clic, clic y suscríbete. Ok, ¿ya lo hiciste? Empecemos. Este video se llama el tag del iPhone. Y bueno, por aquí ven, este es mi teléfono. Yo tengo un iPhone X y déjenme enseñarles el color que tengo. Producción, ¿qué color es este? Deporten de lo compraste. Este es el Jet S. Bueno, no sabemos qué color es, pero en mis ojos yo no lo veo negro completo. Yo lo veo como un color plomo, como un acero, así. Es súper brilloso. Entonces, en este iPhone X la cámara viene como vertical. No sé si la pueden ver ahí. Entonces, yo siempre le pongo un casing rosa. En mi otro iPhone también tenía uno y era del mismo color, es como un rosa pálido. A mí me encanta el rosa. Y este como que me da muchísima tranquilidad. Ok. Entonces, este teléfono ya no usa ningún home button. No tiene el botoncito este de acá. Es todo así táctil. Y entonces, el teléfono te reconoce por la cara. Yo pongo mi carita y ¡pum! Él se abre. Una vez que yo enciendo mi teléfono, lo primero que vamos a ver siempre es una foto de mi esposo. Esta foto fue tomada hace ya como dos años, pero fue parte de nuestras fotos de la boda y a mí me encantó. Así que ahí la dejé. Y nada, vamos a abrirlo. Este teléfono se supone que abra con la cara, pero yo le pongo la cara y le pongo la cara. Y no. ¿Será que no me reconoce porque tengo un shadow de maquillaje? Bueno, abrió. Ok. Entonces, esta es la primera imagen que van a ver cuando yo abro mi teléfono. En el fondo de pantalla está uno de mis sobrinos. Yo tengo tres sobrinos hermosos. Este es el más chiquitico. Y esta foto la tomó producción. Le quedó súper linda y ahí la tengo. El primer ícono que yo tengo es este que está acá, que es el de mi mensajería de e-mails. Como pueden ver, tengo 4.256 e-mails sin abrir. ¡Qué horror! Pero ni vamos a entrar ahí porque yo tengo como seis cuentas. Ahí tengo mi cuenta escolar, mi cuenta del trabajo, mi cuenta personal, la cuenta que comparto con Puchi, que también es producción. Justo al ladito, vamos a ver lo que es el calendario. ¿Qué se ve? Todos los iPhones traen lo mismo, el mismo calendario. Entonces, en fotos, como pueden ver acá, lo que tenemos es mis álbumes. Déjenme ver si se los abro para que los vean más o menos. Ahí están todos divididos por lo que es viajes y cosas así. Aquí está la cámara. Ahora, vamos a enfocar a producción. ¡Ey! Por acá tenemos lo que es el Maps, que viene también con el teléfono. Yo, en lo personal, no uso lo que es el Maps. A mí me gusta más Google Maps. Aquí en Clock están todas las alarmas que yo tengo que poner para poder despertarme. 7.35, 8.35, 8.40. Muchísimas, muchísimas alarmas porque yo soy un poco dormilona. Este ícono que está acá también es de todos los iPhones. Se llama Weather. Y ahí lo que te dice es el tiempo. Yo siempre pongo también las ciudades o donde nosotros vamos mucho o a las que vamos a ir. Por ejemplo, ahí tengo Santo Domingo. Vamos a ver, para acá. Este que está acá se llama News. Es uno de mis íconos favoritos. Yo toda la mañana cuando me levanto, después que le doy un beso a mi esposo, me lavo los dientes, etcétera, etcétera. Clic en News y ahí leo todo lo que está pasando. A mí me encanta porque después cuando estoy en el carro con mi esposo, me gusta contarle todo lo que he leído y así él también se entera. Y él se me dice, pero ¿dónde tú leíste eso? Yo le digo, yo tengo algo en mi teléfono. Como que es algo especial, pero él también lo tiene en el Dell, lo que él parece que no se ha dado cuenta. Y es News. Eso lo dan también todos los teléfonos. Acá en Wallet también es del iPhone. Lo que guardo son, por ejemplo, cuando hemos cogido vuelos y cosas así, se guarda ahí y así podemos pasar más rápido por lo que es el check-in del aeropuerto. Notas también, que es súper bueno. A mí me encanta. El Reminder, ese nunca lo uso. El Stock, nunca en mi vida ni lo he abierto. TV, tampoco. El Books, ni sé que para qué es, tampoco. El iTunes Store, ese sí sé para qué. El App Store, que ahí compro todas mis... ¿Y pues tampoco es el busco para acá? Y el App Store, que bueno, ahí es para comprar todas las aplicaciones del teléfono. Home, Health y Setting, que también son del teléfono. Entonces, en la segunda página vamos a tener lo que es FaceTime. FaceTime yo lo uso mucho, pero para lo que es llamar a mi sobrino. Me encanta llamarlos y verlos y saber cómo les fue el día. La calculadora. Este que está acá, que es Podcast, que tampoco nunca lo uso. Watch, que tampoco nunca lo uso. Y este folder que está acá, que se llama Extras. De aquí, el que más me gusta es este que se llama Voice Memos. Me recuerdo que cuando yo estoy estudiando, siempre me gusta grabarme mucho o grabar conversaciones de algún profesor. A mí me sirve muchísimo esa aplicación. Y Rosalte. Ya. Numbers, en mi vida la he usado ni iTunes. Y iMovie, me parece que es una súper aplicación, pero para el teléfono me parece que es muy, muy pesado. Pages y Keynote, nada de eso yo uso. Ni el GarageBand. Entonces, una de las aplicaciones que a mí más me gusta se llama Blue Apron. Es esta que está acá. Y esta aplicación yo la uso, por ejemplo, cuando no tenemos alguna chica de las que nos cocina y eso acá en la casa. Yo ordeno por ahí. Y ellos lo que te mandan es una cajita con todas las cositas que tú vas a necesitar. No tienes que ir de compra ni nada. Viene todo por el size exacto. Todo, todo, todo. Y así uno puede cocinar en casa. A mí me parece súper romántico. Me gusta usarla cuando estamos Juan Carlos y yo solo. Juan Carlos es producción. También es puchi. Entonces, obviamente, la aplicación de Google, que a mí me encanta. Google Maps la uso todo el tiempo. Y esta aplicación que se llama aquí, Heart Rate Free. Yo puedo decir que esa aplicación hasta me salvó la vida una vez. Yo la uso ya hace como un año. A mí me encanta esta aplicación. Te toma el pulso y es súper, que es súper bueno. Yo la he probado hasta con equipos para ver si de verdad funciona. Yo la he probado con equipos de verdad, de lo que son medicina, con el Rescue. Lo he probado y es súper, que es súper accurate. A mí una vez me subió el pulso a 186. Obviamente, tuve que llamar a emergencia. Y gracias a esta aplicación, yo me pude tomar el pulso. Se la recomiendo 100%. De todas las aplicaciones que tengo, creo que esta es la más importante. No me puede faltar nunca. Y hasta la tengo en el celular de Puchi. Esta aplicación que está acá se llama Rapid Wax. Yo la uso también muchísimo porque obviamente es el lugar donde voy a hacerme el wax. Y eso no voy a abrir porque hay detallitos míos privados y eso. Y no me gusta usarlo. Entonces, esta que está acá es Next TV App. También es súper común. Quizlet. Esta aplicación yo la uso, por ejemplo, cuando tengo exámenes. Es súper útil. Déjame ver si la tengo activa ahora. Porque como ese teléfono es nuevo, yo tuve que hacerlo todo. Bueno, no está activa. Tengo que hacerme el login y todo. Porque ese teléfono lo abrí hace poquito. Pero Quizlet yo lo uso mucho cuando tengo exámenes, como les dije. Y ahí uno puede escribir preguntas y respuestas. Y uno puede organizar sus estudios. Por ejemplo, yo soy de las que escriben, por ejemplo, 20 preguntas con sus 20 respuestas. Y después ellos mismos me hacen un autoexamen. Súper, súper buena. Sobre todo si eres un estudiante, te va a encantar. Amazon. A mí me encanta Amazon. Por aquí pueden ver más o menos lo que es la aplicación. Yo ordeno de todo. Miren, my orders. O sea, ya tiene que estar llegando porque este producto a mí no me puede faltar. Por aquí tenemos a Uber. O sea, ¿quién no conoce Uber? Es súper, súper nice de usar. Nosotros lo hemos usado en Santo Domingo. En Austria. Obviamente en Estados Unidos. ¿Dónde más, mi amor, lo hemos usado a Uber? En Brasil. De verdad que es una aplicación fuera de serie. A mí me encanta. Y este jueguito que está acá se llama Shooter. Van a ver muchos juegos en mi teléfono. Como les dije anteriormente, yo tengo tres sobrinos. Y de esos tres tengo dos chiquiticos. Y siempre, tía, apretame el teléfono, tía, apretame el teléfono. Entonces, Shooter es del más chiquitico. A él le gusta usarlo mucho. Déjenme enseñarles el jueguito como es. Ya ahí voy por el nivel 488. Entonces, miren como es. Ahí, ya. Ya salte de ahí. Y tú también. Entonces, tienes que coger la pelotica. Y darle al color que va. Y así se va explotando todo. ¿Estás chiquitando? Quita esa música. Quita eso. No me gusta. Quiero decir, no me gusta. Ok, ya salimos de esa aplicación. Ya saben cómo es. Obviamente, Whatsapp. Déjenme abrirlo rápido. 1500 conversaciones. Me encanta. YouTube, que es por donde nos vemos siempre. Y aquí hay otro jueguito que se llama BaconScape. Este jueguito le gusta mucho a producción. A mí me encanta. El juego está súper gracioso. Es un pequeño puerquito. Y al pobre puerquito le han puesto Bacon. O sea, qué cruel es eso. El pobre puerco. Se llama Bacon. Entonces, miren cómo es. Continue. A ver. Sí, 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 sí. Play. Ay, pero ¿qué le pasa a esto? ¿Por qué me dice esto? Restart. Dale. Entonces, ustedes ven. Ustedes tienen que ir con Bacon así. Y tienen que ir doblando las cosas. Porque si no, él se muere. Ay. Ay, corre, 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 corre. Bacon. Murió Bacon. Bacon. Ok. Ya, ya, ya. Vamos a salir de Bacon. Ay, Dios mío. Ahora se frizó esto. Señor, este teléfono. De verdad que yo ni sé. Yo no sé qué decirle. Si me gusta o no me gusta. Porque no puedo salir ahora de esta aplicación. Es obligadora que tengo que estar viendo a Bacon. Ay, Dios mío. Ya, ahora no salgo. No puedo salir. Baby. Ajango. No puedo salir. Me he quedado con el puerco ahí muerto. ¿Qué? No puedo salir de acá. No puedo salir de acá. Ajá. Ok. Aquí tenemos mi ícono de hacer llamadas. Tarán, parán, pam, pam. Este ícono que es el Safari. Yo no lo uso mucho. Me gusta mucho más Google. Mi Google de mensajería. Mi Google Cushion. Ay, Dios mío. Qué cantidad de disparate. Ok. Y por acá tenemos mi ícono de mensajería. Y aquí tenemos el de la música. Vamos para la otra página. En la otra página tenemos este jueguito. Este jueguito le gusta mucho a mi sobrino Daniel. Se llama Shitting Tom. Entonces, nada. Es un jueguito que el muñequito se está fijando en las clases. Miren cómo es. Tap to play. Entonces, lo va cogiendo. Entonces, para que se pueda fijar, yo tengo que mandarlo o para allá o para acá. Pero nada. Ay, el profesor se va a levantar. Bueno, y así uno lo va jugando. Esta aplicación que está acá es de Adidas. Y esta aplicación la tengo por mi esposo. Porque a él le gustan mucho unos zapatos que saca Adidas que se llaman Yeezy, creo. Y nada, por ahí es bello. A veces él se queda sin batería. Y nada, tiene ahí mi aplicación también. Esta que está acá es para mi sobrino más pequeñito. El que les enseñé en la foto. Y es para hacer, ya ustedes saben, rompecabezas. Y por aquí tenemos Emoji Bliss. Y este no es ni para mi sobrinito ni para mi esposo. Este es para mí. A mí me encanta este jueguito. Es más o menos como el Candy Crush, pero en Disney con figuritas. Y lo que me gusta es que si tú te ganas la figurita, te puedes después quedar con ella y mandarla por mensajitos de texto súper chulísimo. Etsy, que es una aplicación donde tiendas de todos lados del mundo. Y sobre todo, yo diría que más bien los artesanos y cosas así pueden vender sus cositas. Como me gusta Etsy. A mí me encanta. Ay, sign-in. Tengo que hacerle el sign-in. Porque como les dije, yo hace poquito me cambié este teléfono. Entonces me pasaron todas las aplicaciones porque lo que hice fue un... ¿Cómo es que se llama, mi amor? Lo que yo hice para cambiar todo para mi teléfono. Un backup. Un backup. Pero ahora tengo que hacerle el sign-in. Este jueguito se llama Logos. Y ellos te van poniendo como pedacitos de los logos más famosos y tú tienes que adivinar los nombres. Y esta aplicación que está acá se llama Life360. Y esta aplicación yo se la recomiendo mucho a los padres. Sobre todo a los padres que tienen niños ya con edades que salen a pasear al cine y cosas así. Porque miren cómo es. Yo la abro y entonces en Life360 estamos mi mamá, mi esposo y yo. Y entonces todos tenemos, por ejemplo, a Home, yo estoy al Home, mami no está, obviamente. Y así yo puedo ver todo el tiempo donde estamos todos. Y el tiempo de batería que tenemos cada uno. Nada, es muy bueno. Es muy bueno porque desafortunadamente estamos viviendo unos momentos un poco difíciles en el mundo. Y no queremos desgracia. Queremos siempre saber dónde están los nuestros. Esta aplicación que está acá fue la que yo usé cuando estaba estudiando para mi board de odontología. Y déjenme ya borrarla porque ya yo pasé, gracias a Dios. Déjenme borrarla ahora mismo. Pero se la recomiendo. Si usted usa alguna otra aplicación también déjenme saber. O si no, yo le recomiendo esta. La puedo usar con confianza. Es súper, súper buena. Pinterest, a mí me encanta Pinterest porque ahí yo saco muchísimas cositas y ideas y foticos y nada de todo. Hay ahí. A mí me relaja muchísimo estar en Pinterest. Me encanta. Por acá tenemos Open Table. Yo uso muchísimo esa aplicación porque una vez a la semana mi esposito y yo nos damos una cenita. Y siempre nos gusta ir a lugares lindos y eso. Y por ahí hacemos nuestras reservas. Este jueguito lo jugamos mi esposito y yo. Ay, sí, colecto. Entonces, miren qué cómico es. Te ponen dos foticos. Y con las dos foticos tú tienes que hacer una palabra. Producción, ven a jugar. Y esta aplicación que está acá es la de Western Union que es para mandar dinero. Ustedes saben que Juan Carlos y yo vivimos entre los dos países, como quien dice, entre República Dominicana y Estados Unidos. Y nada, a veces hay que mandar su dinerito para allá. Esta aplicación es la de Air France que usamos cuando usamos esta compañía. Así tenemos nuestros boletos, nos dicen los horarios. Es súper buena. Por acá tenemos esta aplicación. Como yo les dije, a mí me encantan las noticias. Y esta se llama Cyber Cuba. Aparte de tener noticias de Cuba, también tiene noticias de otros lados, no solamente de Cuba. Es súper chula porque es como tener un periódico para nosotros los cubanos que estamos afuera y nos cuenta un poquito de allá y un poquito de acá. Esta aplicación se llama House. Y esta aplicación es más o menos, a mí me parece más o menos como Pinterest. Pero yo diría que Pinterest me gusta más porque aquí uno puede encontrar mucha inspiración, pero para decoración de casa solamente. Por aquí está mi aplicación del banco, Chase. Seguimos para acá. Por acá está PayPal. Esta aplicación yo la uso mucho para hacer pagos y cosas así. ¡Instagram! Beachbox. Beachbox es una compañía que ellos mensualmente me mandan una cajita con varios productos de belleza. Y así yo lo pruebo. Me los mandan en miniatura o yo pudiera decir mejor mini-miniatura. Porque de verdad que el producto es súper chiquitico. Pero bueno, te sirve por lo menos para uno mismo probarlo y si te gustó bien y si no, pues no lo pidas más. Shopbop es una aplicación que yo uso para comprar cositas. Este es muy bien si ya la tengo instalada. Así ya está instalada completa. Entonces, ahí se compra nada. Ropita. Por ejemplo, Everyday Essentials. Vamos a ver qué tiene. Miren qué cosa más bonita. Ahora que los climas están así como cambiando mucho para frío, para calor, para allá y para acá. Esta aplicación a mí me gusta. Yo compro mucho por ahí. Este que está acá es un countdown. Y yo lo uso cuando tenemos un viaje o alguna fecha importante. Y salte ya. Pero acá tenemos esta aplicación que yo uso mucho para poder hacer collage en las fotos y eso. Esta que está acá también es una aplicación para comprar ropa y productos así de belleza. Muy chulos y muy fabulosos. A mí me encanta esta aplicación. Esta aplicación es para poder aparear. Se dice así, aparear la cámara con la aplicación. Aparear. Aparear. Bueno, aparear, aparear. Ustedes me dirán cómo se dice. Por favor, díganmelo ahí abajo para yo poder aprender nuestra cámara de foto. Este por acá es el remoto del Apple TV porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el remoto del Apple TV, el control remoto, eso es una cosa del tamaño de un dedo más o menos. Finifico. Eso se nos pierde a nosotros en la cama terriblemente. Ay, no, 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 qué horror. Y nada, ya tuvimos que poner un remote de eso por aquí por el teléfono para poder controlarlo. Estas dos aplicaciones que están acá las instaló mi queridísimo esposito. Y no tengo idea ni para qué son. Me imagino que también aquí se ha dado de remote y keyboard y no sé qué. Por acá está Lightroom. En Lightroom yo lo que hago es, muchas veces edito mis fotos ahí. Yo no edito casi ninguna de mis fotos, las hace todo mi esposo para no decir que no edito ninguna. Vemos, es una aplicación para mandar dinero al igual que Paypal. Ya les dije, esto también tiene que ser obra de mi esposo alias producción. Por acá tenemos layout, también es otro para hacer collage. Y es verdad, ustedes dirán, ay, pero yo nunca he visto un collage en las fotos de Camila en su Instagram. No hago mucho collage para Instagram, pero sí hago mucho collage para mi familia, porque me gusta hacerle con corazoncito y cosas así. Ay, yo soy así. Y aquí tenemos Snapshot. Y en Snapshot, ¿cómo yo me llamo Snapshot? Espérate, sí, es para que me puedan buscar. Me llamo Camila Gribité. Ay, no, no, no me llamo Camila Gribité. Me llamo Camilas World 1. Se me llaman Susan Snapshot, pero como me gusta la aplicación esa, porque tiene una cantidad de filtro bonito. Por acá tenemos Bitmoi, que es esta aplicación donde uno se hace como su propio avatar. Mirenme a mí, antes de dormir, qué chulo. Pero, ¿qué es esto? Ay, no, boludo. A ver, miren. Ay, es popular, miren esto. Esto es para mandarlo, señora, que brotita soy. Miren, miren, miren. Mirenme a mí con un carrito rojo. Por acá tenemos Instasize. Instasize yo lo uso porque muchas veces me toman alguna foto. Entonces, yo quiero salir de cuerpo completo, pero no sé si les ha pasado que Instagram hace así, pum, y te corta los pies o te corta la cabeza. Esto es una aplicación para que tú puedas salir en todo, vaya, en todo tu tamaño. Como tienes que salir. Drive, que es una aplicación que viene con el teléfono. Y por aquí tenemos My AT&T, que esa es el carrier de nosotros de teléfono. Por acá está Instacode. En Instacode yo le pongo siempre los mensajitos. Por ejemplo, cuando tenemos algo, algunas rifas, o yo quiero dejarles saber algo. Yo se los pongo aquí. Y en este caso les estoy escribiendo un mensajito. Que los quieran mucho. Por acá tenemos Musical.ly. Musical.ly es la aplicación que la gente usa para hacer videitos de 15, 30 segundos, cantando. Y eso es súper chula. Y esta hace lo mismo. Se llama Funimix. Miren qué chula. Súper chula. Si eres creativo, puedes hacer millones de cosas. Y por acá tenemos, obviamente, Uber Eats. Eso no puede saltar en ninguna casa. Por favor, porque usted tiene hambre. Usted tiene que comer y pedir por Uber Eats. American, que es la otra aerolínea que usamos mucho. Por ahí ponemos lo que es nuestro boleto, los horarios, todo esto. En Repost, esta es la aplicación esa que se usa para poder repostar alguna foto de un Instagram que te haya gustado. Por acá tenemos Revolve, que es una aplicación donde también yo compro ropa. Ay, esta aplicación tiene un cuento muy gracioso. Se llama Free Candle. Y es que estuvimos celebrando el cumpleaños de mi sobrino en septiembre. Papi, Dani cumpleo en septiembre, ¿verdad? En septiembre. Y fuimos con él en octubre. En octubre se me había discutido. Estuvimos celebrando el cumpleaños. Y nos fuimos para Disney, cargamos con Skate, con todo para allá. Y cuando llegamos, que el niño quería cantar Felicidad, no había una velita. Y nada, tuve que bajar esta aplicación que me salvó ahí más o menos. Y me parece una velita de verdad, pobrecito. Y él la sopló y todo. Charades, esta aplicación la usamos mucho para jugar entre ya lo que hacemos, mi esposo, mi cuñado, mi hermana, mi mamá, mi papá. Aquí tenemos Messenger, aquí tenemos FitNation, que es una aplicación que te dice todos los días qué ejercicio hacer. Las pocas veces que yo hago ejercicio, esa es la aplicación que uso. Por acá tenemos Files. Ahora vamos a tener ciertas aplicaciones, las van a ver ahora, que son de Louis Vuitton. Esta es de Louis Vuitton. Esta es para poder variar mi Louis Vuitton Watch también con esa aplicación. Esta que está acá, es esta aplicación, que no lo entiendo. Ah, sí, sí, sí. Esta aplicación, miren qué chula. Esta aplicación es donde yo busco backgrounds y cosas así. Miren qué linda. La verdad es que tiene unas cosas chulísimas. Pero ahora a mí me ha dado los backgrounds por poner fotos. Antes yo tenía estas cositas así, pero ahora me ha dado por poner fotos y eso. Me he puesto como melancólica. Por acá tenemos otra aplicación de LV, de Louis Vuitton. Por acá tenemos Dropbox. Eso lo uso cuando me hago fotos y me hago cosas así que quiero que los fotógrafos me manden las cosas que pesan muchísimo por ahí. Otra aplicación de otra audiolínea que se llama British Airway. Y esta que está acá se llama Flight Tracker. Y por ahí, por ejemplo, si mi mamá, mi papá, mi hermana o mi esposo estamos viajando diferente por ahí, yo voy chequeando por dónde van, dónde van a llegar y todo. Bueno, esta aplicación que tenemos por acá es una aplicación donde yo pongo todos los lugares donde yo he ido. Are you loving visitors? Yes. Ay, sí, pero no now. Pense. Entonces, por ejemplo, miren por aquí. Aquí dice que yo nada más he visto el 16.3% del mundo. Ay, mi señor, me salta un mundo como que invierte. Y he visitado 40 países. Algún día le diré cómo yo visito los países, cómo lo hago, por dónde viajo y obviamente todos los países que he ido. Aquí tenemos esta aplicación que se llama My Period Diary. Obviamente es una aplicación para mujeres. Pero los hombres también lo pueden tener. Ay, sí, pero ahorita, ahorita te hago eso. Entonces, ay, Dios mío, mira lo que dice por ahí. Que mi ventana fértil está activa ahora. Por ahí viene un pequeño bebé de producción. Esta aplicación que se llama Vocabulary, esta que se llama Health IQ y Brain School. Son todas aplicaciones para trabajar lo que es tu mente y siempre tenerla activa. Recuerden que esto nos va a ayudar contra el Alzheimer y todas esas cositas. Yo les he hablado mucho, mi abuela tiene Alzheimer y yo muchas preguntitas y cositas y tips y jueguitos que he aprendido ahí los hago con ella. Entonces, esta aplicación que ven por acá es para lo que es borrar un poquito cuando te sale mucha gente en tu foto. Yo uso esta aplicación. Estas aplicaciones que ven por acá que se llaman Relax Meditation, Calm, Relax Melody y Pick. Son todas aplicaciones que yo uso cuando me quiero obviamente relajar, cuando quiero dormir. Por ejemplo, en esta yo tengo guardada ya lo que es mi favorita. Miren, se llaman Camis Night Night. No sé si la pueden oír ahí, déjenme acercarles el micrófono. Vamos a dejar un ratico la musiquita así para ya ir relajándonos porque estamos terminando con mi teléfono ya. Y aquí tenemos Instacart. Entonces, en Instacart lo que yo hago, por ejemplo, o mi familia entera hace, es tú pones tu zip code, es decir, tu código de área. Buscas dónde quieres hacer tu compra de comida y ellos te mandan todo a la casa. Puede ser el mismo día o al otro día. Por acá tenemos esta aplicación que se llama Vivino y es una aplicación para poder ver, por ejemplo, cuando compras un vino, qué tan bueno es el vino, qué rating tiene. Es súper buena esa aplicación. Sobre todo, si vas a hacer un regalo, creo que debes siempre usarla para estar seguro que estás dando un regalo de calidad y que valga la pena. Y esta que está acá que se llama Clips, en mi vida la he usado. Y estas son todas las aplicaciones que tengo en mi teléfono. Si tienes alguna sugerencia para mí, alguna aplicación que crees que deba tener, por favor, déjamela allá abajo en los comentarios. No se te olvide regalarme un like y nos vemos en el próximo.